Son buenas las noticias para la Federación Ecuatoriana de Tenis, puesto que el presidente de la Federación Internacional ITF, máximo organismo de este deporte, David Haggerty, está en nuestro país para dar a conocer los programas que el organismo que preside impulsa en varios países del mundo, en especial en Ecuador. Los presidentes Danilo Carrera y David Haggerty de la Federación Ecuatoriana de Tenis y la Federación Internacional de Tenis, respectivamente, recorrieron las instalaciones para observar las mejoras de los últimos tiempos. El aporte de la ITF es muy importante para el crecimiento del tenis en nuestro país y parte de ese apoyo del máximo organismo encabezado por su presidente fue para la implementación de las luminarias de dos de las canchas principales y así pueda practicarse el deporte y realizar eventos en horarios nocturnos. Los objetivos están claramente definidos, hoy día los conoce perfectamente y así se cuenta con el apoyo cada vez mayor de estas grandes organizaciones que con los recursos los destinan para proyectos específicos y que nosotros, estoy seguro, podemos calificar en el futuro. ¿Qué otro proyecto? David Haggerty agradeció la acogida que ha tenido en Ecuador. Recibió el detalle de la Federación Ecuatoriana de Tenis que consistió en una postal del equipo Copa Davis de Ecuador de 1967 con su respectivo matasello, otorgado por Correos del Ecuador, empresa pública que apoya al tenis ecuatoriano. Además, destacó Ecuador como un país con gran historia tenística. Ecuador tiene una gran tradición tenística, desde Pancho Segura, Andrés Gómez, el propio Miguel Olvera, y es muy grato para David estar en el país. En el acto se aprovechó para presentar al equipo ecuatoriano de tenis que participará en el torneo sudamericano de este deporte en la categoría 14 años a realizarse en Cali, Colombia, desde el 29 de abril al 4 de mayo. El tenis ecuatoriano planea recuperar el prestigio de años anteriores y con las mejoras implementadas con el aporte de la Federación Internacional de Tenis volver a los lugares de privilegio de El Deporte Blanco. Reportó para Frecuencia Deportiva Andrés Chiriboga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!